¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es para que se te descanse Oye, no es para que se te descanse Ah mire, acá me me ruta A ver que se te descanse aca Ah, se te quedan porque sale a rabia Yo te pico paví ahí Pico paví ahí Me voy a quitarle a la gente Ah bueno, pero bueno Pensé que eras activo Estoy usando la deuda, si hermano Como es que me guste, ya me sabe Ya me veo en mi cara y me dice Que se ha quedado en la cara, hermano, ¿es en serio? Pero no es un color, si que se ve Si se ve en ese caballo no es un color, hermano Y yo, por eso no me pate un poquito de esta crema No, que caca, hermano si eso me muero en tu web qué cacota pero si que su ruido y su hijo tendria que ser de juicio pero son desplazadas no me quito correda o este a ver.... por aqui quemada eso creo que se le hace un rato aquí como dije y me saco el de rato la diferente osea filho porque no me hagan experiencia Vamos a ponerle un rey virgo Yo no me voy a sacar peando, no quiero comer detrás What? LOL, tremendo dorlac, loco LOL, hola, que fantástico, que tengo que tener dorlita 19, y luego veo como estoy sin dorlac, que guapo Y luego creo que el dorlac de rompo, we Uy, me voy a sacar un papu Ah, me voy a tratar de ir a dejar Bueno, vamos a quitarme de lo de ya, lo malo Que no tiene mucha... Que no tiene mucha... movimiento, digamos Hacia pegui Y que, eh, ya para... Matarlo Otra 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 Una albibola, tío Interesante Una albibola Una albibola Tengo un buen, se lo voy a tener el mirillo Por lo menos Um... Vale, pero aqui como que hay peleita, pero me la falta No le pique Aca que se pudiera... Como le hizo los golpes Ah, es muy duro Vamos a que aquí entramos a la ciudad no? yo al fin era muy... tengo yo una moto no? vamos a hablar, 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 vamos a hablar si, si, yo aprendí a tratar de hablar con todos, porque no sé si va a nadie vamos a hablar aquí con esta gente, a ver si no está muy cansado, yo creo que está un poco muy caro, ese parece a Brock loco, el se deja la base, creo que no es lo mejor, no, no es lo mejor pero lo que le quiera saber es un suero solitario, no seré compañero aquí tiene un moto tío, tiene un motero juancho, yo he venido en el chat y buscando entrar a deporte mis cuentos no... yo no entiendo de montón los dos diá�omos, donde sí eh ahogaron con el humo de las motas luego va a caer el cató también jijeijije esta am arena, me está ahogando holooo un hadopo, demuestro de las fortalezas jejeje no lo esta quieren borrarán Esto es lo que voy a hacer con sus amarrotes Esto es como un rey que está concentrado con la reacción Porque es un rey que dice No, si, eso es el de Capote El de Capote es Kylie Que lo que pasa es Kylie Porque le parece a Wopper, bueno El diseño creo que es mi Wopper Es un rey que va a estar en el nivel de la cara que puede ver Ni lo paro, eh Es que solo dice que le le hago un poquito, eh A ver Vale, aquí está el gimnasio, lo que voy Viste, ¿qué? Hola, bienvenida a mi hospital, por favor Saca, se cuesta, ¿qué? Ok Nooo No, me lo lo quiero Loco Es el papel de, ¿qué? Es el papel de mi vida, nooo He traído un poco de roca a nosotros, pero me da miedo Nooo 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 ¿Para que eres el doctor de aquí, mano? A ver, quito papel. Escuchara que todos se acuerdan del fondo, pero ahora... ...puedo como peor que eres, por el dios. Debe tener el cuero que no sabe que era como esta papelera. Era papel. Papelera. Sí, sí, sí. Eh, sí, poco lo que haces, y las papeleras mal. A ver... Pues ya se quitó la ciudad, ve. Vale, gente. A ver, voy a desbellear rapidito a Subac, para que el líder, ni ya de cuantas ni el máximo del líder. Así que, pero voy a desbellear como al trece, quince, por ahí, vamos a ver. Y bueno, ya volvemos. Gente, estaba desbelleando y me decía en el... No, Carla, bueno, ya es un hombre. Así que investigaré un poquito donde se consigue la piedra... ...la piedra agua, para ver cuándo lo usamos al ubicón, loco. Pero bueno... ¡Jajajaja! Eh... Ya se actualiza, pero... Ya, ya, se lo actualizaría, pero no me lo esperaba poner nada. A ver, porque... ¡Con magia de ello se actualizaría! Vale, ya estamos de vuelta. Lo que no debe llegar a... ...a... ...Shadow, pero... ...yendo que está... ...y de ahí. Un... ...bunito. Un poquito. Un poquito mal en el que de este juego, por favor. En cada lado, que va a poner claramente. Tiene Asquad, látigo, rugido... y acerque rapido, me viene bastante bien, me viene muy droquemuy bien y tambien como pueden ver, nuestra amiga Carla, el volucionado a el yombr y huracuida lo que parece en cada turno, y el yoyo se trae bien y se trae bien como aprender yoyo que bueno, esta bastante bien, me ha hecho muy droquemuy bien y creo que si no vamos a morir a enseñar mi papá vamos a ponernos a salita de primerita, cambiar vamos a seguir por el yoyo, a ver si, tenemos que partir, madre yoyo el sabro que es nace, mira lo que está aquí está es, amido que nuevo, tu acuerdo, pero el expresito que te quedan anotado, si, yo estoy compartido de la mantenida, ya ahora por la siguiente es que no te hago suerte para que te pierdas, Department 2, ahora mismo, el quepondes están agotados por el computador de miいa, ahi, por del show, que donde los queremos que haces que se venga mucho verde, eye, dios, ahi, por el que yo vuelto de rojo ya es hora de esperar que raro, que raro que teme A la fe de niños no se quedan coronarias, para explicar por su vida la vida y lo único que tienes que hacer es llegar a estar apareciendo la palma en el propio programa, y no se puede ver ni los que te quedan en el estilo más que viven a la vida, y con el tipo de chelador y a la noche no serán afectados por el aroma. También hay dos formas de disfrutarlo, uno de los otros no se convirtió en el caso de la vida, y la otra no traigo, y la recedió por sí mismo de los tres combates, no te acertes. Y en el último dos cambios, no de verdad, no por la ciudad. Y en el último dos cambios, no se vea nada, ¡Como y el otro cambios! ¡Y el aroma te ha traído hasta mi! ¡Muchilleros! ¡Muchilleros! ¡Esa fue un Kakuma! ¡Un Kakuma! ¡Y mi cerebro madre nadie! ¡Esa cuando no! ¡Hala es ahora que! ¡Está a nivel 13 tío! ¡Ostras! ¡Ay una herida que para más gente yo ya de que pueda! ¡¿Qué por qué se durmió?! A ver, no importa, pero se despertó ya, ¿no? Bueno, se despertó, pero ya está bien. ¡A la madre, loco! Esto que se ve en este medio es como... No, esto es un bellito laberinto. ¡A la madre, loco! ¡Oh, mira! ¡Un combi! ¡Combio ya se sale en la cama! ¡Oh, gracias, combi! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, está pesado! ¡Un combi! 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 ¡Eh! ¡También en la entrenadora, le hagan manzaje mucho de su cuerpo. ¡Aquí está el líder! ¡Un combi! ¡Un combi! ¡Un combi! ¿Qué pedo? Yo... Estarán en el que te voy a combate, que te voy a levantar algo tan fácil. Hostia, aquí hay un bendito pestico, hermano. Versus Abby. Ok, primera batalla y por la primera medalla, gente. Por favor, yo tengo que quitar la vida. Medalla desnace Abby y te desafía. Ok, me saca un vestido, ya. El vestido es a Aguadito. Más arrujido. Pica duda, ahora. Me voy a quitar mucho. Picoficaz, destacacido. Te saco a Anorip, que es bicho roca. Ok. Bicho roca. Vamos a atacarla. Sacotea lodo y los ataques hipolépticos se han afectado. Un post. Ahí no. Tres Pokémon. Uh, lo que hicimos. ¿Qué hago? Pocoficaz. Por agua. Picoficaz, esto es un triatario. Picoficaz, tío. Picoficaz, tío. Creo que me convendría hacer esto. Ok. Observe. Déjame hacer un vistazo. Si, creo que I'm not going to do. No. Ok, más estamos ganando el premio y ya. No, tío. Es un juicio. y me tomo más guía si, 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 si la defensa si yo pensé que me voy a evitarla el creo que en periodo ya no va a poder usar más poquines, yo creo que va a usar más poquines vale, y ya está ahora ahora no sé, ni siquiera si, ahora si delante acá aumenta a The Peeware The Peeware hacer agua, bicho voy a sacar la lámpara voy a hacer primero una truena o para revisar las cosas que me ha quedado y para truena voy a sacar la lámpara valiótiza sin problema me sacará la contenta que haga lo que me da la hoja afilada, tío es curiosa no, pero le tiro bastante, tío vale, groros, fallo hermano ok, The Peeware fuera vale no, no, no no, no no, no todavía puedo ganar lo harás que sigue el personico ahí lo confundimos y fin pero no importa vamos a hacerle jugadillo ya no es boxeo fijado pero mira hermano no, no no, no no, no y voy a sacar voy a sacar rompa de certificar picos de eso oye, por fin se me confunden no, no importa no, voy a sacar pico eléctrico pico me va a hacer tengo que decir hay un hoste letal vale y hay esto vamos a sacar Sara que ASCQ Bio bias asco es literalmente lo mejor que tiene mano no.. Sara no te duermas eso es yanu sino el hoste en la que te ves, aquí es nadie ok, a ver, no importa, no importa, no importa, no importa esta vez que te pasa la vez una vez un superconico supone que se puede hacer venga, acopanemos ambos ahora voy a dejarme un rey de vida un para lo asesino hoy no aguantan, no aguantan como igual estamos bien oh no, es super pocio no, pero es una pocilla no vamos a lo que pasa ahora oh no, como que no lo he confiado ya pero es bueno, como si, vale apadidas, vamos, 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 que se muere, que se muere el sol local, no pero que importa, no importa, que se muere como estará vamos let's go gente tiro fuego olvide el átigo y la cosa del quince siiii, primera donde te vas a conseguir let's go no, muertas no como ojo, ojo, que no volucionan inicial que no volucionan inicial, ojo nani, raco está volucionando lol volucionan inicial, volucionan inicial, a ver a ver a ver a ver a ver, a ver, a ver le voluciona ya, no a ver si, ¿no? que mierda que mierda que es así mi paera no se ve horrible se tiene sus cosas pero no, no puedo creerlo, eres muy fuerte pero eso no es como en delante ahora si es que me la primera vez a ir a la que no vale let's go además tengo que traer esa única de esto que ahorita voy a buscar zombie estoy chismi no creo que la única de esto hay que traer no, las otras cuatro si te lo diré es una cosa de bastante son insomnio tipo Ada me convivieron que fueran un tipo a cero mmm te puedo ir? ok, gracias se tiene un problema libre hermano que te refiere ya no puede andarnos buena salida tan difícil no creo que sea buena ver más chico 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 chico